Y las tequilas Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de pila Por ese querer, pues, ¿qué puedo hacer? Si él le estima, me lo odio para siempre, parece Me va a desbarrachar en los ángeles Como buena mexicana sufriré dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tengo un trago Tequila A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila Porque a su mamá les daba bien llenitas la sanidad Yo mejor me voy Pues ya que hago aquí Dice que por la borrachera dicen todos Ya casi todos Se las di Se las di No No No